hola bienvenidos al canal de space forever de vuestro amigo José PesForever comentando amigos hoy traemos un vídeo informativo para el eFootball 2022 para la semana que viene tanto para consolas como para móvil si chavales Konami ha confirmado que llegarán los vestíbulos tanto en móvil como en consolas y más cositas como agentes de la premier y muchas cositas más si os suscribes al canal revienta el like comenzamos y nada amigos lo primero que vamos a ver es que el lunes de la semana que viene o sea el próximo lunes 18 de julio llegarán estos jugadores jugadores de la premier league si si de la premier league imagino que para la siguiente semana serán jugadores de la liga española etcétera no aquí tenemos jugadores de la primera liga sabéis tenéis tres tiradas si no me equivoco te voy a tocar sala de brain son cancelo bruno fernández alexander arnold maizomout estiago silva gundogan matit y josé sa del watford chavales dejadme en los comentarios que opináis al respecto esta información de parte la filtración de parte de y f 22 vale que más que más aparte de esto pues mira chavales los vestíbulos si gracias a nuestro mundo durandil en el juego dentro del juego capado capado están los vestíbulos esto es los vestíbulos o sea los lobbies como queramos llamarlo jugar online con tus amigos mal esto es sacado de fútbol vale gracias a nuestro amigo durandil así que los vestíbulos según economía publicado en el día de hoy llegarán a mitad de junio o sea la semana que viene llegarán para la versión móvil vale versión móvil y más en la siguiente actualización en las siguientes actualizaciones perdón de la consola vendrán para la consola y el pc o sea para el dlc 2.0 y el parche pero perdón para la consola y pc al del c2.0 que llegará mediados de agosto principios de septiembre ahí vendrán los vestíbulos para consola y pc vale y para móvil la semana que viene en el 1.1.4 ok vale aquí vamos a la publicación de conami a que lo tenemos gracias por jugar estaba planeando lanzar la 1.1.4 a mediados de julio vale seguimos para la versión móvil vale o sea para la versión móvil vendrán los vestíbulos la semana que viene la versión 1.1.4 y en consola en la versión 2.0 lo tenemos por acá si no me equivoco creo que vamos a seguirle el hilo seguimos el hilo seguimos el hilo de la conversación a ojo también van a la semana que viene para consolas playstation 4 el playstation one hemos tenido cuenta los valiosos comentarios para el tema de la los fps de la playstation 4 y xbox vale que más aparte de eso van a arreglar también y 35 aquí que tenemos somos conscientes de que hay muchos algunos problemas aún en la plataforma de 35 esta colección también sirve para implementar ajustes y correcciones de problemas cubierto en playstation 5 y todas las plataformas vale o sea la semana que viene aparte como hemos visto de los jugadores de la premiere vale la semana que viene en la versión 1.1.4 va a traer en los vestíbulos en el móvil pero en pc en consolas como playstation 4 xbox van a mejorar la optimización gráfica y en playstation 5 arreglar algunos fallos y los vestíbulos en consola y pc vendrán en la versión 2.0 que será y futbol 2023 que vendrá finales principios de septiembre finales de agosto pero en primeros de septiembre que más que más que más y aquí al último al último además estamos planteando introducir el modo fresh free march o sea amistosos online para consolas en la próxima actualización o sea lo que estamos viendo el vestíbulo para móviles vendrá la semana que viene y vestíbulos para consolas y pc vendrán en la dlc 2.0 y futbol 2023 que vendrá mediados de agosto finales principios de septiembre espero que haya gustado el noticia del día de hoy jugadores de la premiere para el lunes el jueves saldrá la actualización 1.1 1.4 que arreglará la optimización gráfica en playstation 4 xbox one y en playstation 5 arreglarán algunos fallos y ya en la dlc 2.0 que vendrá finales o mediados de agosto principios de septiembre y así vendrán los vestíbulos como dice nuestro amigo durandil lo tenemos por acá los vestíbulos para 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 playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series y pc bueno amigos suscribiros al canal revintaleiros en el próximo vídeo chao